primero que todo antes de que empiece el vídeo ya tuvo el like y el comenta suscribirte no importa apoya bastante el vídeo y bien chicos también otra cosita ya se pueden cargar y guardar datos en geometría word para android o para ellos ya lo puede hacer sin ningún problema comencemos el vídeo hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenido más para un canal bien chicos bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre la 2.1 en android que va pasando con esto que va pasando con la salida de todas las plataformas cuéntanos muy fácil hace unos 30 minutos de cuando estoy grabando esto rob top ha hecho en un directo que la 2.1 en android saldrá hoy aquí les estaré poniendo la captura en pantalla para los que no saben pues se van informando la 2.1 de android saldrá hoy esperemos que sea cierto ayer dijo que saldría pues la 2.1 steam y salió verdad salió tarde pero salió por ahí de la noche verdad así que lo más seguro para android también salga hoy por horas de la noche así que estar bastante atentos y todo eso igualmente de todas maneras yo en mis redes sociales lo anunciaré cuando salga si sale para jugar pirata pues yo la subiré y la pondré en mis redes sociales si no sale para jugar pirata también lo anunciaré y puedes proceder a hacer algún sorteo verdad si no se puede jugar de forma pirata pero pues esperemos así que para estimar ha hecho algunas costillas y me parece que pues ha metido una actualización que se intenta jugar la última versión que salió es quien de la 2.1 no podrá jugar la pirata que podrá jugar la primera que salió anoche pero es una actualización pequeña muy pequeña y me parece que con eso no puedes jugar la pirata igualmente puede seguir usando la primera que salió así que esperemos que se pueda jugar pirata o por lo menos esperamos para ustedes porque por mí no hay problema yo lo tengo comprado pero hay muchos de ustedes que no pueden tenerlo comprado no pueden comprarlo ya sea por alguna razón o por otra así que básicamente es eso la 2.1 para android salda saldrá hoy saldrá hoy está confirmado por el mismo roptop y para cuando saldrá en ios para cuando un iphone muy fácil esta semana por ahí del jueves no hay nada confirmado pero puede que salga por ahí el jueves bien chicos básicamente eso sería toda la información les tengo bastante informados en el canal para que pues se suscriban apoyen bastante a los vídeos y tal y estén al tanto de lo que está pasando con estas 2.1 verdad bien chicos creo que mañana subirá algunos tutoriales y de la 2.1 de cómo hacer cosillas en el monitor y bien chicos eso sería todo nos vemos esta próxima hasta luego